Entrevista de cuenta de algo bueno os diré Trini, hola, contanos algo bueno bueno, te vamos a contar que el cáncer es algo bueno ¿qué te parece? muy bien el cáncer es una oportunidad, creemos que es una oportunidad de crecimiento una oportunidad de darte cuenta de qué cosas no has hecho en tu vida y qué cosas puedes cambiar para cambiar tu vida y superar esta enfermedad ¿lo crees Trini? sí, yo creo que en primer lugar hay que desdramatizar porque veamos mucho drama sí, el estigma de la palabra cáncer entonces a mí me encanta como empieza el libro de Albert Spurs dice, hay dos palabras que me encantan, cáncer y tumor sí entonces parece cuando hablas del cáncer, ¿no? todo el mundo no sé, yo cuando me encuentro mis amigas nadie quiere pronunciar la palabra cáncer nadie sí, da miedo sí, sí, da mucho miedo incluso a mí, a ti también bueno, ahora ya no ahora ya es como una palabra más cotidiana de mi vida pero al principio era sentencia de muerte, ¿no? suena a sentencia de muerte metástasis todavía peor, ¿no? cáncer, metástasis... hombre, la verdad es que cuando volvemos a las revisiones en periódica es que vamos a que nos den una sentencia de muerte ¿no? ¿de vida? ¡jajaja! sí, se pasa un poquito mal pero que la verdad que toda esta experiencia ha sido buena ¿vale? o sea que se puede decir que algo bueno es haber tenido cáncer para nosotros al menos para mí cuando hemos tenido cáncer de ovario y los cáncer de ovario más o menos con una gran historia similar y las dos lo hemos visto sí, hemos tenido cáncer una palabra que a priori suena fatal suena muy estigmatizada pobrecita que se va a morir pero las dos hemos aprendido mucho sobre la palabra cáncer y nuestra vida ha cambiado muchísimo desde una forma súper positiva hemos aprendido a valorar más las pequeñas cosas de la vida hemos aprendido a no darle la importancia que tienen los problemas los pequeños problemas de la vida y hemos aprendido que el cáncer es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo personal y a mí personalmente me ha servido para saber cuál es mi verdadero camino en esta vida ¿no? porque yo era médico convencional y ahora me doy cuenta cuál es el papel mío de los médicos cuál debería ser nuestro papel de acompañar a nuestros pacientes enseñarles pero no obligarlos a curarse sino acompañarles e informarles pero siempre desde el acompañamiento no desde la actitud paternalista sino desde la actitud de la persona que que te ayude ¿no crees? sí, sí, completamente de acuerdo la verdad que conocer a Odile para mí es de las cosas buenas que me han ocurrido cuénteme algo bueno ¿no? he conocido a Odile sí, es verdad, es verdad porque ella sabe ella el médico sabe más ¿no? y entonces es como poner en palabras pues muchas cosas que yo estoy completamente de acuerdo con ella ¿no? y bueno no sé qué más decir la verdad la verdad es que los médicos tenemos que cambiar la actitud de los médicos con la paciencia es a un cológeno pues tiene que cambiar no tiene que ser el padre paternalista que le diga estás enfermo te voy a poner quimio ven aquí sino que tenemos que cambiar y decirle bueno tienes cáncer estoy aquí para apoyarte para ayudarte te voy a decir los tratamientos que puede hacer pero tienes que hacer un trabajo personal importante para para curarte ¿no? sí, es como es como hacer al paciente tomar responsabilidad de sí mismo de su enfermedad y del niño porque realmente si nosotros no nos responsabilizamos y no nos pasa no nos vamos a curar y si dejamos nuestra curación en manos de no nos vamos a curar sea un médico alopático o sea un médico alapinista sí, porque además es que yo creo ¿no? creo que también que cada uno de nosotros somos creaciones únicas exclusivas y repetidas entonces también hay una curación única y exclusiva para acabar protocolos médicos pues tiene que ser algo entonces sí hay algo general efectivamente una buena alimentación por supuesto es importantísima una salud mental una tranquilidad igual todo eso ¿no? pero a lo mejor en mi caso yo necesito más de una cosa y menos de otra claro porque también no hay ese biopolítico integrativo no solo alimentación porque a lo mejor no todo el mundo necesita cambiar tanto su alimentación o hay gente que come fatal y si hay que hacerle más hincapié en la alimentación pero hay gente que su problema es más el estrés y la forma de afrontar los problemas y a lo mejor eso creo que hay que cambiar porque además nosotros enfermamos nosotros curamos claro claro entonces eso como tomar responsabilidad de nosotros y luego el otro día fíjate me dijeron la definición de la OMS de salud y me encantó ¿tú la sabes? dice que en la salud no hay la ausencia de enfermedad sino de la presencia de bienestar físico mental y espiritual social y espiritual tener un ambiente de bien de un ambiente feliz y no es que me duele o no me duele si te duele o algo no te duele sino de tener un ambiente feliz y estar en paz contigo mismo y sentirse plenamente con los demás social exactamente plenamente satisfecho pues sí ¿Alguna de tu nuevo libro? o dile pues este libro se llama Alimentación Anticáncer y la idea surgió porque yo desde que tuve el cáncer estoy tan convencida de que es tan importante la quimioterapia como hacer una buena alimentación y como cuidar tus emociones entonces empecé a hacer talleres en los que yo cuento a los pacientes que alimentos producen cáncer que alimentos ayudan a curar el cáncer que emociones ayudan a curar el cáncer que como el ejercicio físico influye y bueno cuando hacía los talleres la gente siempre estaba copiando continuamente y pensé que sería la buena idea que tuviera una pequeña guía resumen de los talleres entonces este libro surge de esa idea de que la gente tenga una guía sencilla y clara pero a la vez es documentada científicamente en la que sepan que es el cáncer por qué se produce cuáles son sus causas cómo influye la alimentación tanto para producir el cáncer como para prevenirlo y además proponen un menú semanal con desayuno, almuerzo, cena para que la gente sepa cómo hacer un menú anticáncer de una forma siempre muy sencillita y muy asequible porque eso es lo que tiene que la información para curar el cáncer tiene que ser sencilla y rápida cuando tú estás mal y tienes cáncer no te vale que te des un montón de datos que tú no seas capaz de asimilar porque ya bastante tienes con lo que tienes como para embarruñarte en más datos entonces una guía muy sencilla y muy rápida muy bien, muchas gracias y Navarola de tu tetería Trini que haga propaganda de mi tetería claro, aprovecha muy bonita bueno, mi tetería es pues un poco mi mundo porque es un sitio que cuido con mucho cariño con mucho amor que como yo te he estado explicando te encanta el mundo del té de ofrecer como otra opción de ocio ocio sano relajado tranquilo humano compartir buenos productos buena compañía pues eso además se nota el ambiente cuando las cosas están hechas desde el cariño y desde el amor se nota la relajación estamos aquí estamos tan a gustos tiene una energía diferente este sitio a otra tetería que sabes que es como en cines más comerciales tiene los del cariño y del corazón y se nota la relajación el ambiente tan bonito que hay aquí no hay en otro sitio bueno, es lo que yo pretendo la verdad yo pretendo que esto sea pues lo que te he explicado y aparte un sitio donde todo el mundo es que a gusto los que trabajan también si a mí me gusta que la gente que trabaja esté feliz haga su trabajo con gusto bueno, pues para eso pues yo también hago todo lo que puedo para que todo el mundo no sé disfruten porque la vida la puedes vivir disfrutándola o como no sé como nos contaban en la Biblia como el trabajo como un castigo yo no creo que lo sé creo que el trabajo es una forma de realización humana y bueno pues yo utilizo mi tetería como una forma de plasmar en la realidad pues mi creencia en la Biblia la tetería la tetería la tetería es la que la más bonita es cuánta decoración le falta alguna cosa que otra me la ve poco a poco lo iré pero ahora falta un beso muy bien pues muchas gracias chicas entrevista de cuentas de algo bueno chau chau